¡Ay, de mi tierra azteca, la que siempre canta, la que está de fiesta! ¡Ay, tierra mexicana, quiero verte alegre, quiero verte en calma! Un saludo para Nuestro México Espectacular, soy Karla Estrada, les deseo lo mejor y les mando un beso. ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos en una emisión más de su programa, Nuestro México Espectacular TV. Como espectacular ha sido este primer triunfo de la selección mexicana, señores 1-0. Sí se puede y vamos por más, mucho más. Y aquí en el estudio nos engalanamos con la presencia de una madrina de lujo. Es mexicana, es una de las mejores voces y de las mejores intérpretes que yo haya conocido del regional mexicano. Originaria de Coahuila. Y es la señorona Julia Palma. ¡Aplausos por favor! ¿Pero qué les parece? Si vamos al primer corte y venimos para presentarla. Quédese, porque esto apenas comienza. ¡Vamos y venimos! Amigos de Nuestro México Espectacular, les saluda Aida Cuevas y quiero desearles lo mejor de la vida. No le cambien, este es el mejor programa mexicano. Mi voz y cariño, Aida Cuevas. Amigas y amigos, les presento Tequila Los Tres Garcías. Tequila blanco, tequila añejo. Trece años extra añejo. Tequila reposado, reposado Don Margarito y original. Todos de la familia, tequila Los Tres Garcías. 100% de agado. De Arandas Jalisco, para el mundo entero. Si toma, con medida. 100% mexicano. De venta exclusiva en Cantina Los Valdepeñas. Salud. Tequila desde Arandas, señores, voy a brindar. Tequila Los Tres Garcías. Con sabor muy especial. 100% de agado. Evite el exceso. Ya les había yo dicho, amigas y amigos, la maestra Julia Palma. Otro aplauso, por favor. Por favor, a quien más no lo merece. Muchas gracias. Qué bonito recibimiento. Feliz, tú sabes, el gran cariño que te tengo. Siguera, mi amor. Y a esta invitación de venir a madriñar, de ser una de las madrinas, es un gran honor para mí. Pues, el agradecido soy yo. Quiero que también los agradecidos seamos todos y todas quienes integramos este nuevo staff de trabajo. Y para mí eres un ángel, para mí eres una maestra, eres una gran amiga. Pero sobre todo, un ángel de buena suerte que la vida puso en mi camino desde que te conocí. Ay, mi corazón. Y por eso, yo dije, tengo que tener una madrina de lujo. Una madrina del corazón. Y se merecen todos los aplausos porque yo quiero aplaudirte y quiero decirte en vida lo que te amo, lo que te quiero, lo que te admiro y lo que he aprendido de ti y de tu Señor Padre. Un aplauso, por favor, para el gran maestro, don Guillermo Mejía Llosas, locutorazo. Gracias. Bueno, comencemos por el principio. Eva Inelda Mejía Cisneros. Platícame de ella. Bueno, te puedo platicar que tú eres una niña muy inquieta. Sí, por un momento. Entonces, bueno, pues no me gustaba el estudio. Sí, no me gustaba el estudio. Me gustaba llegar al estudio nada más para platicar, para correr, para jugar. Pero cantando, cantando siempre y pidiéndole a mis papás que me presentaran en todas sus fiestas, en las fiestas de los amigos iguales. Yo quiero cantar desde chiquitilla. Y bueno, pues la vida, Dios te va indicando el camino a seguir. Y se presentó la oportunidad conmigo de la señora Chela Oivinchen. Ella es una gran locutora de trabajar con el Consejo de Turismo. Ella me recomendó, entré. Ahora sí que fue a una escuela muy importante. Ya lo hice ahí profesionalmente, fue a mi escuela, a muchos países del centro, Sudamérica, Europa. Y ya después tuve que renunciar porque también salió la oportunidad, gracias a Jaime Mechón, representante de artistas, me consiguió una audición en una compañía muy importante que se llamó ERIX. De ahí me metieron, grabé, les gustó la audición, me firmaron, me cambiaron el nombre. Él no dice nada, te vamos a buscar un nombre que te quede. Y bueno, pues Julia, porque así le decían antes a las patrúes, ahí viene la Julia. Sí, sí, sí. Dice, así te vas a nombrar porque desde lejos te vas a anunciar. Y palma porque la palma es de quita y se entrega siempre en las iglesias para bendición de tu hogar. Entonces es de alta vibración en el apellido palma. Y desde entonces, bueno, no he parado en mi carrera con muchos sacrificios, con muchos obstáculos. No ha sido fácil porque para nadie, para nadie es el camino fácil, para nadie. Pero, pero, digo, gracias a Dios satisfactoria porque en cada, en cada obstáculo Dios me ha ayudado. Y no me he dejado, o sea, son retos, a ver si ya me, es un constante reto a ver cuánto aguantas. Y desde entonces ha sido la voluntad de Dios estar aquí cantando. Mi querida Julita, ¿tú recuerdas la edad en la que emigraste de tu muy bello Coahuila? Para comenzar en esto, acá en la Ciudad de México. No, comencé aquí en la Ciudad de México, llegamos de Torreón Coahuila acá a México. Mi papá lo llamaron de Grupo Fórmula a ser locutor. Duró ahí casi 25 años. Y pues, el que él haya sido locutor, en todas las fiestas que él organizaba o que lo invitaban, pues estaba relacionado con más cantantes, con más locutores, con más gente de radio. Y así fue como, te digo, salió la oportunidad de cantar. Yo no lo podía creer. Dije, ay, voy a viajar, aunque pues yo viajé sola. Claro, con mi familia, ¿no? No me daban más que un boleto. Pero iba con todo el cuerpo diplomático, mariachis, hasta cocineros y todo, ché, pues, mexicanos. Entonces, yo me sentía acompañada, pero así, la primera vez sí me la pasaba llorando en las noches. De miedo, estaba muy chiquita. Mucha lenta. Sí, pero esa fue mi escuela. Y obviamente los inicios los recuerda a uno con más cariño, con más cariño. Hay cosas maravillosas que he por ahí investigado de tu vida. ¿Qué decían tus hermanas? ¿Qué decían tus hermanos? Pues, mis hermanos, honestamente, pues, no les daba gusto, porque mi mamá andaba viajando conmigo. Pero hasta la fecha ellos son mi apoyo, mi apoyo moral, espiritual también. Pero sí les quité a mi mamá mucho tiempo porque me andaba mi mamá acompañando para todos lados. Y obviamente a los más chiquitos les afectó más. Pero bueno, es la ley de la vida. Mi mamá sentía que era su obligación andarme acompañando. Ella fue mi representante, mi promotora, mi abogada. Era tu ángel. Y toda la vida fue así. Toda la vida. Hasta el último día de su vida. Ella siempre ahogando por mi carrera, dándote consejos, diciéndome qué hacer, qué no hacer, cómo vestir. Yo no me podía comprar algo si no era cuando he visto, bueno, mi mamá. Entonces, para mí, cuando mi madre partió, pues sí. Mi vida está dividida en dos. Con mi mamá y después sí mi mamá. O sea, me marcó mucho. Claro, pero aquí estoy fuerte, fortalecida con el cariño, con el amor a mi carrera, pero más fortalecida, en toda la extensión de la palabra, por mi padre, Guillermo Nujerio. Locutorazo, maestro. ¿Cuántos discos, cuántas producciones realizadas en todos estos años? No, pues son 20 discos que han estado en el mercado. O sea, gracias a Dios, son 20 álbumes. Cada uno me ha dado una satisfacción. Unos más chiquitos, otros más grandes. Claro. Porque... Has cantado incluso con banda. Con banda, noté. Y bueno, hubo una producción hecha en España. Ah, que nunca salió, por cierto. Nunca se recuperó esa producción que me la hizo el hermano de Laura Flores, Marcos Flores. Marcos Flores. Marcos Flores. Marcos Flores. Que es un gran... Un genio. Sí, sí, sí. Para producir y dirigir y ahí, aparte es un gran propósito. Pero bueno, esa no alcanza a salir. Pero ahí, Julita, como baladista, como... Como baladista. Y qué tal, Julita, que no salió. A ver, digo, era toda una producción. Digo, no, digo, no, 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 porque era una gran, gran producción. Sí. Pero, pero, honestamente, lo mío, lo mío, lo mío. Es lo bravillo. Y el que me ha mantenido. Sí. El hermano. Y la música tradicional mexicana, por supuesto. Así es, así es. Oye, es que en el momento que tú estás contando, yo estoy imaginando, obviamente, ser embajadora de México y que la Secretaría de Turismo te haya traído a lo largo y ancho del orbe, te dejó mucho. Sí, esa fue mi escuela. Por eso, Sebastián Verdi, Chilpa Sascarce, junto con la Fundación Miguel Alemán, Miguel Alemán, eso será verdadero, él creó esa inversión y el Consejo de Turismo, me nombraron nuevo embajadora de la Comisión Manchera sin quitarle jamás el mérito y el lugar a la gran señora María de Lourdes. Sí. Simplemente una embajadora más y ya. Pero sí, todo mi respeto y reconocimiento a la única embajadora de la Canción Manchera formal, como lo es, porque no fue, lo es, lo es María de Lourdes. Lo es, lo fue y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Claro, el sorteo de la Lotería Nacional me reconoció como un nuevo embajador de la Canción Manchera con un billete del sorteo. Pero, ay, el cañón fue como un notocito, me parece. Tengo ahí mi billetito suave, mis acuerdos que la vela te darán. Pero, pero, para mí la única es la señora María de Lourdes. Hija de una voz de las más reconocidas de la época de oro. Gracias. Interprete. Platícame qué se siente, qué sentiste ver, conocer, aprender, admirar a todas las grandes, muy grandes. Entonces, para mí, para mí, comunicabas, ¿te refieres? Eh, o cantar preces. Ay, no, ay, 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 ay. Ahí sí, honestamente, pues yo provengo del Festival de la Canción Manchera que organizaba Raúl Velasco. Cuando me dijeron que yo iba a estar participando, concursando, con esas, con esas grandes monstruos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, dije, a María Mendoza, María de Lourdes, luchadilla, digo, no puede ser, voy a, voy a tener el atrevimiento de pararme ahí en frente de ellas. Pues digo, bueno, yo no voy a ser, pero honestamente lo digo, o sea, yo no sería, para mí, mis grandes maestras, mis grandes maestras, y así que se me, como decimos comúnmente, se me cae la brava, de escuchar, obviamente, a Luchadilla, de escuchar a Lourdes, ¿no? América Martín y Valentina Ley. O sea, esas cuatro personas influyeron mucho en mi camino para poder yo interpretar. Porque mi mamá siempre me lo decía, hijita, como ahora me lo dice mi papá, siempre me lo decía mi papá, y me lo sigue diciendo. Fíjate en los comunicadores, las comunicadoras, porque en especial ellas, dicen, ellas son sus maestras, fíjate, prende las elecciones ahora, y fíjate cómo preguntan, qué dicen, qué hacen. Igual mi madre me dijo, aprende a cómo decir una canción, a cómo decirla, no la cantes, fíjate cómo dice la letra para que tú la digas. Porque tú a una persona no le dices, te odio, tú no le dices así, le dices, te amo, con todo, igual él te amo. Y más decir un te odio que una norteña, bueno. Pero esos fueron mis cuatro. O sea, siempre como Valentina Leyva fue, pues podría decirse mi madrina, con otros artistas también, yo siempre en las fiestas no la miraba, o sea, la observaba detenidamente, los sus movimientos. Igual a América Martín, igual a Lucha Villan, e igual a Doña Lola Láez. Fueron mis cuatro. Y yo te quiero decir algo que nunca te he comentado. Yo veo y escucho a la maestra Julia Palma, y me remontas al sentimiento y a la interpretación de la gran Chayito Valdés. Ay, mi Chayito hermosa, tuve la bendición de trabajar mucho con ella en Estados Unidos sobre todo. Y bueno, hay cosas que todavía no tiene uno una explicación. Porque tuvo que sufrir tanto para trascender. Sí. Mucho, mucho, pero toda mi admiración, todo mi cariño para esa gran institución como los Chayito Valdés. ¿Y de alguna manera fue tu maestra? No, no, no. Nada más tengo tu maestra. Correcto. No, pero sí, obviamente, la miraba, o sea, sí, la miraba. Porque además era tu compañera, tu hermana. Sí, mucho, mucho, y me dio consejos y trabajamos mucho juntos. Pero así para observar cada movimiento como interpreté, eso es bueno. Nada más. Y Julia Palma, ¿cómo sabía que iba bien? ¿Te lo decía tu mamá? ¿Tu mamá te decía ahí un punto en el que decía, ahí vas, hijita? ¿Tienes un show? Sí. ¿Tienes un show? Sí. O sea, mi mamá siempre se ponía donde yo la quiera. ¿Era tu mala, ya? Sí. Entonces, cuando ella, pues uno va aprendiendo en el camino. Honestamente, pues no se puede aprender de la noche a la mañana. Y siempre vas a aprender, siempre. Entonces, cuando yo empecé a cantar, y siempre lo hizo mi mamá, siempre yo la daría para, pues si me hacía así, quiere decir que, que le echara más ganas porque el público estaba dormido. Entonces, esa era la señal. ¿O cambiaba ese repertorio en ese momento? Cambiaba. Claro. Pues todo lo cambiaba. Claro. Sí, sí. Y mi manera de dirigirme a ellos. Y también, cuando me hacía así, o así, que decía que todo estaba de maravilla. No, pues sí. Era mi más grande crítica. ¿Qué? ¿Qué mejor maestra que nuestra propia madre, amigas y amigos? Sí, ella no me engañaba. No, yo era cuando. Si esto no vuelvas a hacer. No, no vuelvas a hacerlo. No, yo sí le decía caso, no. Te quiero agradecer infinito porque nunca nos hemos puesto a platicar así, de la señora Julia Palma, el ser humano. Pero, vamos a un brevísimo corte y regresamos. Pero, te dejo con esta pregunta para que lo medites mientras vamos a un comercial. Y, ¿cómo era tu señora madre? ¿Cómo era tu señor padre? En cuestión de los amores. Porque galanes, me imagino que pululaban. ¿Me quieres contestar o regresar? Si quieres amor, te contesto. Perfecto. Sí. ¿Qué te puedo decir? Para los padres no hay el príncipe azul. Claro. Ellos, sí, no, este no. Y este sí, este no. Pero, difícilmente dijeron este sí. Creo que hasta ahorita, sí, uno o dos por ahí. Pero, bueno, en el camino a la vida de siempre te sacrificar. No hay felicidad completa. No la hay. No la hay. Y luego, pues, nosotros somos como cantantes, yo creo que no somos la mejor pareja para una persona. ¿Por qué? Porque andamos viajando. Tenemos mucha vida social. Sí. Siempre he pensado que circulando es como crece tu núcleo. Hay que circular. Hay que circular. Sí. Porque donde menos te imaginas, ese día, salta la vieja. Conoces a la persona clara en tu vida. Ajá. En. Incluso en el trabajo, eso sí. Sí. En todos lados. Claro. Como dijera mi abuelita. En todos lados. Santo que no es visto, pues lo has adorado. Y obviamente darle una medida, claro. Porque también no por eso vas a andar haciendo leconjolir todo lo menos, pero sí tienen mucha ilusión. Hay que circular. Es uno de los consejos que siempre lo recibido de varias personas, entre ellos Juan Gabriel, dijo, no estés en tu casa, sal, sal, que te vean canta, donde puedas canta, porque donde menos te imaginas ahí va a salir la oportunidad y le obedeciste, porque siempre que te vas para tu casa no contestas no contesto porque no es señal no, no es cierto no, no, soy desgraciadamente y afortunadamente para la vida personal desgraciadamente, no hay tiempo y para la vida profesional desgraciadamente, que bueno, me da mucho gusto mantenerme tan tan ocupada que no me doy cuenta que tengo vida personal de mi cara, mi cara perfecto, hablemos de compositores, ¿quién es tu autor o tu autora consentida? yo sé que hay alguien que está casi en tu cabecera, pero aparte de eso platícame, bueno, a mi todas las canciones de Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez me mueven muchas cosas y yo le agradezco mucho a Candelario Macedo el que me haya depositado su confianza en mí cuando el primer festival, para mí el primer festival de la canción ranchera que fue el tercero así se llamó, tercer festival de la canción ranchera con la reacción perdóname si yo, porque con Inés por eso siempre mi compositora así, con todo el agradecimiento es Candelario Macedo y Don Número Aguilar porque Don Número Aguilar me dio dos canciones que significaron mucho en mi vida que fue Por Tu Culpa me estoy enamorando de otra gente por Tu Culpa por Tu Culpa y luego cuando hablamos también de Don Número Aguilar pero mi inicio sí, mi inicio perdóname si yo con la que me dieron la medalla de oro Lucha Reyes y yo aquí como como intérprete te admiro por quiero que sepas que yo reconozco que toda la culpa es de tus amores ¡Ajúa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que saquen el tequila de los tres García por favor! ¡Don Carlos Leal! ¡Qué rico te conocía! ¡Mi Trino! Mandemosle mandemosle saludos ¡Ah sí! ¿Cómo no? Señor Trino con todo mi corazón ¿A Don Carlitos Leal? A Don Carlos Leal a todos ellos mi agradecimiento eterno por todos los detalles que han tenido para mí sobre todo ahora en mi pasado cumpleaños gracias con todo mi corazón y ya queremos festejar el del dos mil diecinueve desde la semana que entra mi querido Carlitos ¡Sí! Bueno, estábamos en que quiero que sepas de la autoría de mi papá de tu señor padre Guillermo Mejía y yo sí tiene muchas versiones yo la grabé también sí ha de haber sido en el ochenta y uno ochenta y dos por ahí la grabé bueno, ven se empezaron a grabar en esta compañía es de ellos donde surgió la primera oportunidad y bueno y me funcionó muy bien pero obviamente han sido canciones con grandes como nada más Tigres el nombre de todos muchísimos muchos no es susceptibilidad todos 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 casi todos los grupos de ortenes y casi todo mundo que nos dedicamos a la música en algún momento la cantamos la entonamos así es o cuando queremos que alguien sepa así es estás oyendo y a mí me mueve mucho invierno triste y perdón me sigo porque con esas canciones conocí yo a la señora Julia Palma a través de mi televisión gracias siempre el domingo gracias don Raúl Velasco porque ellos ahí se hizo Julia Palma sí así definitivamente fue mi mi escamada y me decías algo de cantar de cantar el tema de cantar ese tema óptate la cama sí cómo ven sí sí o no sí aplausos y me voy a tomar la palabra amigas y amigos vamos a brevísimo corte y regresamos para que la señora esté en el set musical con este primer tema que es perdónen si yo les he estado platicando vamos y regresamos amigas y amigos les presento tequila los tres Garcías tequila blanco tequila añejo trece años extra añejo tequila reposado reposado don Margarito y original todos de la familia tequila tequila los tres Garcías cien por ciento de agado de Arandas Jalisco para el mundo entero si toma con medida cien por ciento mexicano de venta exclusiva en cantina los Valdepeñas salud tequila tequila de Arandas señores voy a brindar tequila los tres Garcías con sabor muy especial cien por ciento de agado evite el exceso la voz la voz y la presencia de la señora Julia Palma perdóname si lloro gracias Madrina mi corazón mi corazón si hizo gracias cuando puedas ándame por favor ándame por favor cariño aunque sea un momento ándame por favor para sentir estados juntos con amor por el sonido de tu voz y lo que digas cuando puedas escríbeme por favor cariño aunque sea una frase su pensamiento y soportar los días tristes sin tu amor sin tu presencia sin tu voz sin tu herida perdóname si lloro no lo puedo evitar perdóname si lloro al pensar que te vas y estrecha en tus brazos todavía un poco más que el frío de la ausencia no te llenará ¡Gracias! 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 que de momento se va a partir, cariño, déjame que te diga que te quiero, que necesito tus caricias, tu calor, eres mi mundo, por favor, amor regresa. Perdóname si lloro, no lo puedo evitar, perdóname si lloro, al pensar que me vas, y estrecha de tus brazos, todavía un poco más, que el frío de la ausencia no puede llegar. Es un placer y un honor, bueno, casi me haces llorar, mi querido. Hola Julita, y ¿qué les está pareciendo este especial de la señorona, Julia Palma? Gracias, muchas gracias. Solamente aquí, amigas y amigos, en nuestro México Espectacular TV, como espectacular es tu presencia. Actualmente, mi madrina querida, muy exitosa en la cadena Telefórmula. Platícame, ¿por qué tengo que ver México Canta y Encanta? Es tu programa, vi todo lo que quieras. Muchas gracias, gracias. Bueno, yo le agradezco mucho a los populares que crean en la música tradicional mexicana, que crean en Julia Palma. Tenemos un gran equipo, está como conductor Eduardo Garbaez, un gran, gran, gran conductor, y el productor estrella de fórmula, como lo es el señor Miguel Vidal. Así que hemos hecho, bendito sea Dios, hemos hecho un excelente equipo. Hay asesores de publicidad que han estado entrando con nosotros. Hay mucha gente de Star, que nos ayuda, que nos produce. Y eso, de verdad, lo agradezco con el alma, porque es un programa dedicado a la música tradicional mexicana, que es nuestra bandera en especial, la música con mariachi, pero con invitados de todos los géneros musicales. Para todos, para todos, ahora sí que desde niños a grandes, el público es para todo, para todo el público en general, los sábados, 10 de la noche. Dime si es en cable, tú te sabes. Claro, es de Telefórmula, es de Televisión Vocable, nos damos en Easy, en MegaCable, en TotalPlay, en Skype, en Dish, y en Estados Unidos nos vemos por medio de Spectrum y Comcast. Y también nos vemos por Internet, así que pueden bajar la aplicación de radiofórmula a su celular, para que lo puedan ver y se ve perfectamente, o por un conforme de su laptop, su tablet, se ve, se ve, nos vemos en todo el mundo. Escucha, mi querido hechicero, tú que viajas mucho a la Unión Americana, los sábados, ¿a partir de qué hora? Todos los sábados a las 10 de la noche. Y felicitamos, aprovecho para felicitar a la selección mexicana, porque estoy muy segura de estar ya, ahorita, están siendo unos campeones. Dios mediante. ¿Por qué no? Claro. Este no se puede. ¿Se puede o no se puede, Staff? ¡Sí! ¡Vamos, México! ¿Vamos por más? ¿Vamos por más? ¿Vamos por más? Claro que sí. Amigas y amigos, la señora no lo dijo porque es muy modesta. Su programa está en primer lugar en todo el país y también en la Unión Americana. Sobre todo en la Unión Americana. Con un agradecimiento a Dios y al público que es el que tiene la última palabra. Y luego, tampoco lo dijiste, pero tuve la suerte y la fortuna, igual que mi tabera, querido, de estar en el aniversario, el quinto aniversario. Y vamos por 10 más o 15 horas. Dios veniente. Dios veniente. Por ahí vienen varias sorpresas. Hay varias actividades que ya vamos, ahora sí ya vamos a empezar a hacer. ¡Ay! Yo me voy a hacer manita de cuerpo para otro programa especial. Te quiero agradecer. Gracias. Sabemos que el tiempo en televisión es limitado. Así es. Y aparte, yo te agradezco que seas nuestra madrina de esta nueva emisión, de este nuevo rumbo, de esta nueva casa, para este, mi programa, tu programa y el de todas y todos ustedes, nuestro México espectacular. No tengo más que decirte, en vida, hermana, en vida. Mi corazón, sabes todo el cariño que te tengo. Él, Miguel Alejandro, ha tenido muchos detalles muy importantes en mi vida. Y yo creo que la gratitud es la memoria del corazón. Y es mi hermana. Es mi hermana. Yo agradezco a Dios que le esté dando salud porque estuvo delicado y todo. Pero Dios tiene muchos planes contigo en mi corazón. Y celebro a Dios que esos planes que tiene contigo merecen estar cerquita de ti. Gracias. Gracias, Tabela, don Rafael Tavera, que siempre es un amor. A Maribel Tavera. ¡Mira, Maribel Tavera! ¡Mira, Maribel Tavera! ¡Mira, mechicero! ¡Mira, mechicero! ¡Mira, mechicero! Y la verdad es que es la falta de este nuevo staff porque no los conozco mucho. Yo creo que no visita María Montaña la belleza de María Montaña. ¡Aplauso para Dios! ¡Mira, mechicero! ¡Mira, mechicero! ¡Mira, mechicero! ¡Ah, claro que sí! Ahí partió el corazón. No, 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 no. Es que con ese cuerpazo. Un precioso amor que se sonora. Pero deja, deja tu cuerpazo estalentazo. Una de las villanas, pero de... Es un gran talento. Sí, ahora ya todo mundo dice, me das miedo, Teresa, pero ¿qué tal en su momento con bodas de odio? Nada más la perra, muy perra, porque sí lo era. Era toda una gran actriz y además es una excelente mamá. Yo la conozco de muchas años. No, y tiene una hija, qué bueno. Preciosa, preciosa y preciosa. ¡Saludos, Kenia! Te quiero, mi Kenia. En su corazón y como persona ganas una belleza, pero es muy buenísimo. De muy buenos sentidos. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, gracias, me tengo ya aquí. Yo no sé, mi corazón santo, ¿te quieres ir cantando? ¿Qué quieres hacer? Gracias, pues a ver, nos aventamos la de... Esta no está ensayada. No, a ver, vamos a ver. La número seis, creo. A ver, a ver qué tal. Aplauso y... Escuchemos. Una palma. Vamos. ¿Veis en esa casa? Ok, ¿cuál es? Ah, ya, no sé cuál es. Sí. Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha inscrito No hagas caso, nada es cierto De blanco estar Nadie quiso escribir nada No dejaron ni una flequilla Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti es olvido y hecho Escribe en mí que necesito Y arriba los tres García De avanza para el mundo La voz y la presencia de la señora Julia Palma De blanco estar Nadie supo escribir nada No dejaron ni una flequilla Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito Escribe en mí que necesito Julia Palma Gracias, gracias, gracias Que Dios lo bendiga Que vengan muchas, muchas emisiones más Con mucho éxito De nuestro México Especial Así es y así será Quiero agradecer Amigas y amigos También la presencia De la gran sonorense La señora María Montaño Aquí en especial Y recuerden amigas y amigos Que tenemos una cita En la próxima emisión De su programa Nuestro México Espectacular Ay, de mi tierra azteca La que siempre canta La que está de fiesta Ay, tierra mexicana Quiero verte alegre Quiero verte en calma Tenemos ahora sí Belleza De Sonora Para México Y de México Para el mundo entero La primera Muy primera actriz María Montaño Gracias Es un placer y un honor Tenerte Como madrina De esta nueva etapa De este programa Y pues Qué mejor Enganarnos con tu belleza Y saber un poco más Venís Latina México 2018 Ciudad de México Cuéntamelo todo Señorita De 18 a 27 años Por favor Escuche atentamente Y terminando Si usted cree Piensa O le han dicho Que puede ser una belleza De calendario Una belleza latina Corra a inscribirse Porque aquí En exclusiva Les tendremos Todo Todo Para que usted Logre sus sueños Adelante María Por favor Muchas gracias Antes que nada Miguel Alejandro Es un honor Para mí Estar aquí En tu programa Invitarme Además como madrina Bueno Mi vida Somos madrina Me siento madrina De lujo Contra mi preciosísima Compañera Y amigísima Del alma Julia Paloma Adorada Entonces Pues bueno Te cuento de Mis Latinas Mis Latinas Es un concurso Que data Desde 1981 Es un concurso Con mucha fuerza Muy bien establecido Legalmente A nivel internacional Es La idea Principal Es fomentar La cultura La gastronomía El talento De las chiquitas Para empoderarlas En la sociedad Se dediquen A lo que se dedique Correcto Y bueno Si mucha tía Tiene preparada Pero también Se enriquece Con talleres Con pasarelas Se pule Con clases Exactamente Antes de concursar Hacemos muchísimos Este Entrenamientos Y la verdad Se divierten Como enajenadas Aquí Aquí mi querida María Me viene A la mente Una de las frases Más célebres De la gran María Félix Mi paisana La belleza De una mujer Se mide De la planta Del pie A la cabeza Así es Y La grandeza De una mujer De la cabeza Al cielo Así es Eso es lo que tú Estás queriendo decir Exactamente Poder a la mujer Desde chiquititas Tienen que ser Muy dignas Porque fíjate Que decía mi abuela Que uno tiene derecho A perder Todo Todo es todo A toda la familia Todo el dinero Que puedas tener A todas las amistades Que puedas tener Inclusive tienes derecho A perder la vida Pero lo que no tenemos Derecho Ningún Ser Es A perder La vida Es correcto Entonces Eso es muy importante Que nos lo metamos En la cabeza Pero que también Lo pongamos en práctica Entonces Lo que les enseñamos Mucho a estas niñas Aquí en En estos talleres En estas clases Que les damos Que nada más Es para Maquillaje Peinado Cómo caminar Todo eso Es reforzar Los valores morales En la sociedad Y que ellas Sean las embajadoras De llevar A la exterior A donde se presente Lo mismo Se preocupa mucho Este concurso Esta marca De que Tengamos personas Conscientes Y muy responsables De cada acción Que hacen Independientemente De promover La cultura La gastronomía Y todo eso Cultura general Sobre México Obviamente Sobre sus estados Sobre sus ciudades Que es Primordial Dime Que seguramente Habrá más de una Jovencita Interesada Aquí estoy viendo Que dice Mis latinas Ciudad de México Y es de los 18 A los 27 años Así es Correcto También vamos a hacer Un concurso De mis team Mis team Son las adolescentes Mis team latinas Que son de 14 años A 17 Sí Más adelante Anímense Que ya estamos En proyecto Y empezar Los talleres Ah Para que ninguna mujer Se quede fuera Nadie Y después Tú sabes que En Europa Sobre todo Se hacen Eventos de belleza Con un nivel No sé Grandioso De mujeres Empoderadas De más de 40 Sí Sí Eso ya Te hago La sorpresa Más adelante Porque es la edad En la que la mujer Comienza a vivir ¿Estás de acuerdo? Pues no vivir Porque desde que Naces Empiezas a vivir Pero sí A tener ya Una conciencia Más responsable ¿Sí? Ya te das cuenta Y sabes Más de la vida Porque aquí Hay problemas Con los adolescentes Principalmente Porque los niños Pues se dejan Ya por los papás O por quien Se esté criando Claro Pero en la edad Adolescencia Como no hay La experiencia No hay Hay la desabredad En la edad De la choc De los 40 años Están En la sabiduría De lo que es la vida Perfecto Entonces ayuda mucho Eso Para que hombres Y mujeres Estén Así como Guau ¿No? Qué bueno Que se les den Estas herramientas Para que puedan Desarrollar Y representar A México Y a su localidad De manera digna Pero ¿Qué hay De los valores? ¿Qué hay De la educación? ¿Qué hay Del civismo? Que desgraciadamente Se está perdiendo Día con día Al principio Te comenté Que una de las cosas Muy importantes Que damos En talleres A las A las A las Compulsantes A mis A mises Es Reforzar Los valores Este Tú sabes Que yo soy Conferencista Coach En herramientas De vida Y Les doy a ellas Lo mismo También Para que Reforcen Esos valores Para que sean Embajadoras De llevar A la sociedad Esos valores Y Lo mejor Forma De que la gente Aprenda Es un ejemplo Correcto Ajá Y A mí me da mucha tristeza Que ahorita Nuestras escuelas No tengan Clases de civismo Por ejemplo Yo sí las tuve No tengo 15 años Tengo menos 14 Correcto Es muy Muy importante Ojalá Quisiéramos Escritos O quisiéramos Algo Para que esas Clases de civismo Regresaron A nuestras Aulas Escolarias Que tanta falta Nos hacen Muchísima Ahí está la prueba Asomate por la ventana Y vas a ver Cómo está nuestra sociedad Por lo mismo Ya no digas Asomate a la ventana Métete a cualquier red social También es la ventana De una red social Sí Pero por ejemplo Hay cosas que A muchas otras generaciones Pero ni en sueños Nos los permitirían Nuestros abuelos O nuestros padres Y ahora Tal parece que La juventud Le quita la llave A los papás Mira Lo que pasa Que es muy difícil Ser papá O ser mamá Porque nadie Nos enseña Ser papá Ni mamá Pero El instinto De amor A tus hijos Te va diciendo Cómo Y el ejemplo Que tuviste De tus tíos O de tus abuelos O de tus padres También te va a dar El ejemplo Lo que pasa Que se relajó Muchísimo Nuestra sociedad Y la juventud Actual De 30 para abajo Es verdaderamente Horrible Los papás No saben Ser papás Si es difícil De papar Menos ahora Porque como ellos No tuvieron La educación cívica ¿Cómo la van A transmitir A sus hijos? 27 de julio Sí Y pueden obtener Los boletos De admisión Que cuestan 200 pesitos No es tanto En la misma maraca Sí O me pueden hablar a mí Dinos Dinos un número De contacto Para este Claro que sí En mis redes sociales Está mi número De teléfono Por todos lados Es el 5511 93 69 82 Pero es que Estaban apuntando Y tienen la página Mis Latina CDMX 2018 Ahí están Todos los datos Revenimos 3 veces W Punto Mis Latina CDMX 2018 Ahí tienen Correos Para que usted Mande su foto Para que pida Todo tipo de Información Y también Ahí les pueden Informar Sobre la venta De boletos Los apartados O directamente En las taquillas De salón La maraca Querida señorita Se siente bella Se siente Y se ve bella Adelante Porque usted puede ser La próxima representante Ser bella Es una actitud Por favor Sí Sí Venga niñas Tense la oportunidad De vivir esa experiencia Ya me decías tú Hace un ratito Que bueno La ganadora Se hará A creedora A la emblemática Corona Al cetro Y cualquier cantidad De premios Entre ellos Ser la protagonista De una Película De un largometraje De producciones Cinematográficas BC Ah y de mi querido Alon Caballero Del señor Caballero Saludos a la Unión Americana Sí Es un productor De Estados Unidos Sí Guau Ese es nuestro Patrocinador De la película Te hacen grandes María Pues gracias señor Adán Caballero La verdad Sí Sí Y todo su equipo Y todo su equipo Y todo su equipo A ver Manda tus datos Y dos fotos de cara Dos fotos de cuerpo entero Al correo María1 Montano Arroba Yahoo .com .mx O también Al correo Miss Con doble S Belleza De America Arroba Gmail .com Y ya lo sabe Amiga y amigo Somos Nuestro México Espectacular TV Soy su servidor Miguel Alejandro Y vamos a Maldísimo corte Y regresamos Porque esto Todavía tiene para más Ay de mi tierra Azteca La que siempre Canta La que está de fiesta Ay tierra mexicana Quiero verte alegre Quiero verte en calma Y con estas bellezas No decimos Adiós Sino hasta pronto Sean felices Dios los bendiga Dios los bendiga Y hasta la próxima Gracias María Gracias preciosa Mi adorada Julia Má Cá Gracias.